En este día de muertos, los panteones registraron cifras altas de visita. En el municipio de Guadalajara se tuvo un registro de 149.795 personas. En Zapopan, la afluencia final entre el 1 y 2 de noviembre fue de 178.000. En Tlajomulco se contabilizaron 39.500 visitantes. Las autoridades afortunadamente reportaron saldo blanco.